Ahora vamos a ver otro grupo. Este no es tan bonito en formas y colores, aunque os aseguro de que hay alguno que otro que también impresiona bastante. El siguiente grupo que vamos a ver lo conforman los anélidos, es decir, los gusanos como las lombrices y las sanguijuelas. La mayoría de estos gusanos son acuáticos, aunque muchas veces nos resulte mucho más familiar decir que los anélidos son las lombrices. Pero si os dais cuenta, ¿dónde viven las lombrices? Estas se encuentran en suelos húmedos. Vamos a fijarnos en la lombriz de tierra para estudiar cómo son los anélidos y después veremos algún otro ejemplo. La lombriz de tierra tiene simetría bilateral, eso quiere decir que el cuerpo se divide en dos mitades. Sin embargo, los nidarios, si lo recordáis, tenían simetría radial, se podían dividir en muchas porciones iguales. Su cuerpo es alargado y blandito y está dividido en diferentes anillos. Cada uno de estos anillos son segmentos del mismo animal, donde en cada uno de estos segmentos encontraremos todo tipo de órganos. En algunos grupos de anélidos, diferentes a las lombrices, de cada segmento le salen unos pequeños pelitos, llamados sedas o ketas, que le sirven al anélido para desplazarse por el medio húmedo. En la parte central, en algunas ocasiones, tienen un anillo que se llama clitelo. En este lugar es donde se encuentran los órganos reproductores y donde se forman los huevos en los anélidos. Este tipo de gusanos, los anélidos, no presentan pulmones ni branquias. Entonces, ¿cómo respiran? Los anélidos respiran a través de la piel, por ello debe permanecer constantemente húmeda. Los anélidos excavan galerías en el suelo. Estos suelos, como ya hemos dicho, deben ser muy húmedos y ricos en restos de organismos que les sirvan de propio alimento. Conforme van avanzando y excavando en el suelo, enguñen la comida que hay en la tierra y acaban expulsando también a ésta sus excrementos. Por ello, las lombrices enriquecen tanto el suelo, ya que lo mezclan y lo airean. Por lo tanto, las lombrices son muy beneficiosas para la agricultura. También hay algunos tipos de anélidos que no son de vida libre, sino que viven anclados al sustrato, como los gusanos tubícolas marinos. Estos son sedentarios y se protegen de un tubo duro, 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 donde viven el resto de su vida, como una especie de concha de caracol. Una cosa que se me ha olvidado decir, tenemos que tener mucho cuidado de no confundir el término gusano con los anélidos, ya que hay muchos gusanos que no son anélidos y otros que sí lo son. Por ejemplo, mirad esta imagen. Esto sí sería un gusano anélido, ya que es una lombriz. Pero esto no sería un gusano anélido, es un gusano de otro tipo, que luego veremos en grupos posteriores. De estos dos gusanos, ¿cuál creéis que es el anélido? Esto. Muy bien, es este. Es una sanguijuela. ¿Cómo lo diferenciamos de este? Pues, un anélido nunca va a tener antenas, nunca va a tener patas desarrolladas, no va a tener un esqueleto duro y por el contrario, su cuerpo va a estar todo el rato húmedo, ya que, como hemos dicho, respiran a través de la piel. Pasemos al siguiente grupo de invertebrados. Camarero, quiero una paella que tenga mejillones, almejas, calamar y pulpo. Claro que sí, guapi. Exacto. Quiero que contenga todos los moluscos que usted tenga en la cocina, ya que me encantan los moluscos. Y sí, ese es el siguiente grupo que vamos a ver. Vamos a centrarnos en estudiar los moluscos. En el caso de los moluscos, su cuerpo no está dividido en anillos, pero también es blandito. Presentan un pie muy muy musculoso, que le permite avanzar por el sustrato y realizar diversas funciones con ellos. Rodeando al cuerpo, tienen un pliegue, que se llama manto. En este manto, se alojan los órganos respiratorios y en muchos casos, produce la concha, que es una estructura protectora del exterior. Y es que, claro, como tienen el cuerpo blandito, pues tienen que protegerse de alguna manera. En algunos casos, pueden tener una concha o dos. Como por ejemplo, las almejas, los mejillones o las conchas finas. Moluscos hay de tres tipos. El grupo que vemos en las imágenes son los bivalvos. Están formados por dos conchas, es decir, dos valvas. Y tienen un pie muy musculoso, que lo utilizan para desplazarse. Para alimentarse, filtran el agua a través de unos sifones que tienen en el cuerpo. De esta forma, dejan en el interior las moléculas que necesitan para nutrirse. Otro grupo de moluscos son los gasterópodos. Estos solo tienen una concha y está enrollada en espiral, como las caracolas o el caracol de campo. También tienen un pie que lo apoyan sobre el suelo para desplazarse. Estos organismos comen hojitas del campo, ya que son herbívoros. Y lo que hacen es raspar la superficie de la hoja como con una especie de lengua cubierta de dientes. El último grupo de moluscos son los cefalópodos, como los pulpos y los calamares. Estos también tienen concha, pero está en el interior del organismo y es mucho más pequeña que en el resto de grupos. Seguro que al comer alguna vez calamares os habéis encontrado como con una especie de plástico. Esto es la concha de los cefalópodos, que se llama pluma. Este grupo, como el resto, tiene un pie, pero en el caso de los cefalópodos se ha transformado en forma de tentáculos que salen de la cabeza. Estos tentáculos están recubiertos de ventosa, ya que, al ser animales carnívoros, necesitan capturar a sus presas. Los cefalópodos tienen una forma de huida para que no los capturen muy curiosa y es que salen corriendo, 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 echando agua a propulsión por el sifón. Esta agua está acompañada de tinta, lo que dificulta al depredador.